Cada vez que apagas la luz, ellos aparecen. Están ahí, aunque no logres verlos, siempre están contigo. Cada vez saltan más evidencias a la luz sobre estos seres que nos ponen la piel de gallina cuando se manifiestan. Tenemos la ventaja hoy en día de contar con un celular siempre en la mano. Y es por eso que todo lo que ocurre a nuestro alrededor es muy fácil de registrarlo en vídeo. Prepárate porque esta noche te he traído tres casos paranormales. Tres encuentros con seres del más allá captados en cámaras que no te dejarán dormir. Ponte cómodo, apaga las luces y disfruta del vídeo de esta noche. Empezamos con un acontecimiento que le pasó a Caitlyn, una tiktoker de Estados Unidos que últimamente ha tenido problemas para conciliar el sueño. Una noche se despertó escuchando unos sonidos extraños de su ultratumba que inmediatamente le alertaron e hicieron salir de su cama para ir a investigar. No, 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 no. Cuando pensó estar segura en su habitación, lo peor, estaba a punto de llegar. No, 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 no. ¿Qué habrán sido esos extraños sonidos que la despertaron? ¿Un ladrón que entró en la casa? ¿Una entidad que quería jugarle una mala pasada a Caitlyn? Eso tal vez nunca lo sabremos. Sin embargo, lo importante es que la situación no pasó a mayores y hoy Caitlyn volvió a su vida con toda tranquilidad. No, 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 no. Yo, yo creo que pero con un buen día. Así que la atención no podía seguir con todas las cosas que le hicieron. ¡Oh! No, 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 no. Y, yo, 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 yo. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no no. No, no, no. El siguiente video me lo enviaron muchos de ustedes a mi correo Y está dando la vuelta por todo internet En él se puede ver como un joven Aparentemente del país de México Está regresando a su casa a altas horas de la noche No se sabe en donde estaba o en que condiciones se encontraba Lo que sí es que nunca olvidará lo que vio Y logró captar el video esa noche Ya, ya casi llego ya a mi casa Ay, güey, tengo un pinche paniqueado Ay, mi madre, mi carra madre Ay, su puta madre No mames Muchos lo catalogan como un nuevo caso de avistamiento de la llorona Si bien en el video no se aprecia del todo claro a la persona que se graba Esos gritos que emite Nos hace cuestionar si lo que vemos es algo verdadero O un simple video trucado Cuando entrevistaron al chico semanas después Contó que en los días siguientes a su encuentro Estuvo muy enfermo Y pasó una semana sin poder dormir Ni tampoco comer Sabes que estás entrando a la boca del lobo Cuando tu mascota tiene miedo de ir contigo Harry McCleary es un tiktoker que ha dado muchísimo de que hablar en las últimas semanas Puesto que está siendo acosado por entidades del bajo astral Que no lo dejan en paz What the fuck? The deliberate attempt to contact the spirit of a deceased person is known as a seance Hey I have a skill you might like What the fuck? Wanna try it? Chihi 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 En varios videos muestra actividad oscura proveniente de su propio sótano Y lo extraño Es que no hay nadie que habite allí No hay nadie que habite allí ¡Gracias por ver el video! 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 Si el video te gustó, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita, subo contenido terrorífico muy seguido. Si tienes alguna idea para algún nuevo video, te agradecería que te contactes conmigo mediante mis redes sociales, siempre estoy atento a cada una de ellas. Y ahora sin más que decir, me despido. ¡Adiós!